Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Iba a grabar en el campo hoy, pero hoy hay tormenta, entonces no vale la pena grabar en el campo porque podría resultar muy peligroso estar allí con una cámara y con rayos y truenos. Entonces quería hablar de mi siguiente canción. Esta canción se escribió hace poco, hace poco. Y fue inspirada por un retiro que hice, un retiro del que he hablado antes y un retiro que me cambió la vida. Fue tan importante en mi vida, la verdad. Entonces, yo escribí una canción sobre eso. Y es una canción inglesa, pero también con palabras en español. Pocas palabras, pero la verdad es que la letra no es muy difícil. Se repite mucho la letra. Pero la canción, cuando la escucho, me hace sentir muy tranquilo, muy tranquilo porque pienso en la experiencia del retiro y me hace, no sé, me hace sentir como una tranquilidad en el cuerpo y en la mente. Sí. Lo que es interesante sobre esta canción es simplemente que yo encontré la música. La música vino de un de una página en la que tú puedes elegir piezas de música y unir a unirlas y luego formar una canción o algo de música. Y me gustó mucho. Y un día, no sé por qué, me puse a coger piezas y unir todo. Y después pensé, me gusta mucho la música, me gusta mucho esta música. Y luego mi mente decía, sí, estaba pensando en la letra y una melodía, cosas así. Y en cuestión de dos horas, tenía toda la canción hecha. Claro, después he tenido que cambiar cositas y es un trabajo más largo. Pero la canción en sí, me llevó solamente dos horas. Y después de dos horas tenía, tenía todo hecho. Y a mí me gusta cuando ocurre eso. Y me ha pasado varias veces, pero no siempre. A veces tengo que trabajar mucho en una canción para acabar con algo bueno. Algo bueno. Pero de vez en cuando cojo la guitarra o escucho un poco de música y en ese momento, en un instante, tengo la canción. Y pasa muchas veces con la letra. Yo escucho, por ejemplo, estoy tocando algo con la guitarra y viene a la mente, me viene la letra y ¡fum! Pero no tengo que pensarlo. Simplemente vienen las palabras y yo escribo las palabras y ya tengo una canción. Como digo, no siempre pasa, no pasa siempre, pero de vez en cuando sí. Y me gustan esas canciones y suelen ser buenas también. Entonces, esta canción se llama La Soledad. ¿Vale? Tiene un título español. Y espero que os guste. Y eso es todo. Nos vemos la próxima vez. Y la próxima vez, a ver si voy a... Tengo un plan. Quiero empezar a hablar de las creencias de la gente y hablar con la gente sobre sus creencias personales. Y no para debatir las creencias ni nada así. Simplemente para celebrar su manera de pensar que sea distinta. ¿Vale? Es que en mi opinión, somos distintos. No deberíamos tener la misma creencias que los demás. Deberíamos tener ideas y valores y creencias muy distintos. Entonces, es mi plan. Voy a ir grabando entrevistas pequeñas con la gente hablando de, por ejemplo, su creencia sobre la vida después de la muerte. Si hay o si no hay. O si creen en la reencarnación o en el cielo. Cosas así. O si creen en la evolución o en nada. ¿Vale? Entonces, es mi plan. Voy a ver si puedo conseguirlo. Entonces, chicos, os dejo con mi canción La Soledad. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!